¡Gracias! 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 Más música de los reyes, las cumbias Yo ya me estoy enfadando, los deditos están cantando Los carichos de mi vieja y los hijos de mi suegra Yo ya me estoy enfadando, los deditos están cantando Las carichas de mi vieja y los deditos de mi suegra Y que venden ya, a ver si me trajo empleo Por qué ya, se nos acabó el dinero Y que venden ya, a ver si me trajo empleo Por qué ya, se nos acabó el dinero Y que bla, bla, bla Que hui, 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 hui Que bla, 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 bla Que hui, 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 hui Que bla, bla, bla Que hui, 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 hui Que bla, 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 bla Que hui, 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 hui Con el hogar de la ciudad Te creíste ser vaquero Con pincelinas de caña No sé pues ser ganadero Compraste ropa vaquera Pa' traer chula en la fuara Por tanta de calentura Pues no sabes caminar Pues si el rayo es tirado Cuando sales a bailar Y si quieres quebradita Solo por disimular Y antes de llorar los calentura Debes ponerse de espaldos Nada de cerrado Puedo por dos, tres, siete Cada que hace descalzo Pues no puedes caminar Mejor quítate en las botas No te vas a los pitán Pues si el rayo es tirado Cuando sales a bailar Y si quieres quebradita Solo por disimular Y así te baila el choque Y arriba el masieca Y el Teterete es un animal Que cuando va a cabinen Todo solito se va a mover Parise que va bailando El rato de Teterete es un ritmo sensacional Quieres que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres sentar de onda Y te quieres divertir Quieres que mover tu cuerpo Vuelve tu ritmo Ver deten o��게요 Muevete, muevete, muevete,衝ete Muévete, muevete,衝ete Muévete, muevete,衝ete Muévete, muevete,衝ete Muévete, muevete,衝ete Y para aparecer bailando Con los rey de Esa figura ponzoñosa se metió en ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa figura ponzoñosa si la explica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Yo la mando con un palo, se sale el agujero, se sale el agujero Yo la mando con un palo, se sale el agujero, antes que me pique a mi Y seguimos con las cumbias, a ver compa Romano, cánteme el caracol Y por eso la cogí, la cogí, la cogí Y arriba la bojo aparente, nos vamos a este hermosillo bailando Los reyes de Sinaloa, las cumbias Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Porque si tú bailas mal con ella misma te vamos a dar Más tibia para que aprendas con este ritmo a saber gozar Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Porque si tú bailas mal con ella misma te vamos a dar Porque si tú bailas bien, bailando así conquistarás Muchachas, bonitas, muchachas preciosas Bailando la cumbia, si ven que la gozan Muchachas, bonitas, muchachas preciosas Bailando la cumbia, si ven que la gozan Si tú viniste a bailar y las penas olvidaré con los reyes Vamos todas a bailar, vamos todas a gozar Esta noche Movimiento tropical es lo que vas a bailar con los reyes Música muy especial es la que vas a escuchar esta noche Que mueves, que mueves para allá Que me vayas bien la cumbia, que me vayas bien la basaja Bailando otro pico Que mueves, que mueves para allá Que me vayas bien la basaja Bailando, que me vayas bien la basaja Bailando otro pico Si quieres ir a la sala, a las mulas de Moreno Si no quieres ir a mí, en silla la va a volar ¿Qué te parece? Vengú, 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 vengú Salió una pareja de mil escondiditos Los escondiditos, los escondiditos Salieron a la calle los dos abrazaditos Los abrazaditos, los abrazaditos Los seguí de muy cerca para ver lo que hacía Lo que hacía, lo que hacía Y entre unos matorrales son ruidos y así Chaca, 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 chaca Chacaca, chaca, chaca, chaca ¡Vámonos, muñau, le estoy bailando la cumbia, ¿ iemand es? Me fui con mi compadre a contarle lo que vi, lo que vi, lo que vi. Llegué hasta en su mesita y estaba solitaria, solitaria, solitaria. Llegué a donde tocaba, no respondía, no respondía, no respondía. Y adentro de la casa un rey de inconsciación. Llegué a donde tocaba. Llegué a donde tocaba.